Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y... Espera, creo que esto no es lo más adecuado para la situación. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo lo que no viste de One Piece 1095. Una sección que ya sabéis que me gusta traeros de vez en cuando, no en todos los capítulos, porque no en todos hay pues donde destripar por todos los lados, pero es que este capítulo Nakamas, este capítulo 1095 lo tiene. En este tipo de vídeos ya sabéis que me gusta hablar de cositas pues que son más detallistas, que igual no se comentan en una review o sí, pero muy por encima y que hay que destriparlas un poquito. Detalles que salen al fondo de una viñeta, que igual pasas olímpicamente de ello, pero de repente resulta que puede tener relevancia, pues para eso está lo que no viste de One Piece 1095 en este caso. Pero Nakamasueli, antes de empezar con el videito, como siempre me encantaría por favor pedirte que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Ya vamos ahí, ya vamos tirando para arriba, vamos, 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 estamos creciendo Nakamas si esto tiene que seguir así, One Piece está en un momento que está llegando a su pic absoluto y me encantaría vivirlo contigo, así que por favor Nakama, dale ahí debajo al botoncito. Vamos a empezar con un par de detallitos que son un poco tontos, pero que me parece interesante comentarlos y después de eso ya vamos a darle caña aquí a lo loco. Durante el flashback, el padre de Kuma hay un momento en el que tiene un sutil cambio de apariencia física, ¿vale? Y es que bueno, al principio cuando nace Kuma, cuando lo inician a ser esclavo y demás, tiene los dos ojos. Pero es que hay un momento, de repente te pega un salto de página de una a otra, que se entiende que es traspasar unos días o lo que sea, donde de repente vemos al padre de Kuma que constantemente tiene una cicatriz en el ojo y el ojo cerrado. Es decir, en un momento de toda su vida perdió un ojo debido a ser esclavo. Por aquí podéis ver pues un par de comparativas en las que al principio se le ve efectivamente con los dos ojos y luego más adelante esta sonriente está intentando animar a Kuma, pero le falta el ojo, pues que en algún momento, algún tenrubito o lo que fuera, pues ahí dándole duro, pues le quito el ojo. Por otro lado, yo creo que esto casi todo el mundo lo hemos obviado, pero me parece que es importante comentarlo y detallarlo y es la aparición de este personaje de aquí, Jimmy, una que aparentemente va a estar en los inicios de lo que más adelante será la Armada Revolucionaria. Una personaje que bueno, pues que solamente por el nombre, por la apariencia y porque se habla de comiendo un trozo de carne, pues tiene toda la pinta de que efectivamente puede ser la madre de Jewelry Bonnie. Se llama Jimmy, que recuerda mucho a Bonnie, básicamente cambia el principio. De apariencia tendremos que esperar al manga en color o al anime para ver si tiene el pelo rosa como la propia Bonnie. Y por otro lado, creo que la mayor pista de todas, más incluso que el nombre, es que esté con un trozo de carne ahí comiéndolo como si no hubiera un mañana, algo que hace la propia Bonnie y que seguramente haya heredado de su madre. Seguro que de una manera u otra nos enseñarán un poquito cómo se va creando ese pequeño romance entre un kuma super niño esclavo y una Jimmy super niña esclava y poquito a poco, pues bueno, juntos forman parte de la Armada Revolucionaria y pues surge el amor en algún momento y acaban naciendo Bonnie. Ahora vamos a ir con el tema de Saturnino, ¿vale? Y es que en este capítulo hay un detalle que, bueno, que ya lo comenté en la review, quiero volver a comentarlo y desarrollarlo un poquito. Se vio hace 38 años a Saturnino, ¿vale? Hablando de cómo en God Valley se encontraron a los esclavos que quisieron escapar, que eran bucaneros, en este caso Kuma. Y bueno, pues en principio, y si no te paras mucho a fijarte, pues solamente ves a Saturnino escuchando todo esto y ya está. Pero es que era hace 38 años, o sea, hace 38 años Saturnino tendría que estar más joven o ahora mucho más viejo y sin embargo están exactamente igual. Y aquí, bueno, pues hay tres opciones, ¿vale? Una la descartaría rápido y las otras dos, pues hay que verlas todavía. Descartaría rápido que sea el propio poder de Jewelry Bonnie, el cual pues cada X tiempo vaya envejeciendo a todos, que es una teoría que hacía mucho tiempo que teníamos todo el mundo, pues porque básicamente el gobierno mundial iba detrás de Jewelry Bonnie y no sabemos para qué. Ahora se entiende, ¿vale? Y es que Jewelry Bonnie es bucaner, es decir, bueno, es mitad bucaner porque su padre sí lo es, pero su madre no. Entonces yo sí que descartaría esa pequeña posibilidad de que sea una Bonnie constantemente rejuveneciendo y ya quedan dos opciones, o la operación de la eterna juventud de Trafalgar Low, que para algo se nos presentó, ya puede ser para AIM, para el Gorosei o lo que sea, o la opción que yo compro y que cada vez se van viendo más argumentos es que el Gorosei no son humanos. Y con que no sean humanos no me refiero a que sean yoyins, gigantes, bucaneros, no. Demonios. O sea, es que todo Oda nos lo está dejando clarísimamente, o sea, por un lado, un círculo de invocación, o sea, ¿cuándo se ha visto un círculo de invocación en One Piece Nakamas? En mi vida hemos visto que un personaje aparezca de un círculo y de repente haga un rum, así. Cuando aparece su poder no se muestra en ningún momento cuál es su akuma no mi, algo que Oda acostumbra mucho a hacer cuando un personaje, pues, yo que sé, King, Queen o lo que sea, en Wano se convierte en el dinosaurio, aparece Ryu, Ryu no Mi, modelo, no sé qué. En este caso no se ha visto absolutamente nada, solamente se ha... aparecía ahí Saturn Sei, miembro del Gorosei, y a chuparla. Se recuperan extremadamente rápido, que una cosa es la recuperación rápida del despertar de las Zoan, como Jack, por ejemplo, o los random soldados de Impel Down estos, el Minotauro y demás, que se recuperaba muy rápido, y otra cosa es que según se quite la espada, automáticamente se regenere como si no pasara nada. Y lo de este último capítulo, que no envejecen, también da que pensar. Juntas todas estas cosas y dices, todo esto que sea un poder de un akuma no mi, la verdad que es un poco extraño, por muy chetada que sea la akuma no mi. Con lo que mi apuesta personal es que, una vez más, Oda nos ha dado un pequeño indicio en este capítulo de que el Gorosei no son humanos, sino demonios. Vamos con un detalle muy interesante, que yo creo que pasó como información sutil, curiosa cuanto menos, pero que realmente puede ser un presagio y una pista de un futuro arco. Y es que los Tenrubitos nos explicaron que cada tres años se realiza algo así como una aniquilación de nativos de un lugar en cuestión que cada tres años los Tenrubitos eligen. En el flashback de hace 38 años, pues eligieron God Valley, con lo que se cargaron a toda la población o se van a cargar, como veremos en los siguientes capítulos, a toda la población de God Valley nativa. Llevamos de aventura en One Piece bastantes meses en el mundo de One Piece, más dos años de un time skip. Esto que quiere decir que dentro de poquito se van a hacer tres años desde que Luffy saliera hacia el mar. Y de momento no hemos visto absolutamente nada de esto, no hemos escuchado ninguna cacería de nativos, ni ninguna cosa así especialmente gorda que hagan los Tenrubitos, con lo que es muy posible que dentro de pocos meses toque ya hacer esta caza. Y a lo que quiero llegar es que aquí Oda, intentando pues gestionar un poco los tiempos, podría aprovechar este suceso, este gran incidente que puede venirse más adelante junto a un arco que tengamos pendiente de ir. Y no, no estoy hablando de Elbaf, sino algún arco que tengamos que regresar y que haya una excusa para regresar a este arco. Podríamos tener alguna sorpresa y yo tengo dos candidatos. Por un lado, Wano. Para empezar, no es un país aliado al gobierno mundial, algo que pasó también con God Valley y que les llamaba especialmente la atención a los Tenrubitos. Por otro lado, ya no está en manos de Kaido y sería una buena excusa además para poder regresar a este arco y cerrar todo lo pendiente que tenemos dentro de este, como por ejemplo abrir las fronteras de Wano, desarrollar un poquito más el tema de Plutón, qué es exactamente, quién lo puede manejar, y sobre todo, Yamato Nakama. Una opción bastante viable, pero que claro, igual echa un poco para atrás a todos los Tenrubitos teniendo en cuenta que los Samuráis de Wano son gente muy poderosa y que no son pues posiblemente randoms como eran en God Valley, sino que se encuentran con un Kinemon, se encuentran con un Momonosuke, con Kiku, con toda esta gente y bueno, igual hay problemas. Entonces esa se puede descartar un poquito más, pero no la descartaría 100%. Y la segunda opción y que es mi principal apuesta, Nakamas, es nada más ni nada menos que la isla Jojin. Es aliado del gobierno mundial, pero esto por lo visto no supone ninguna clase de problema, porque en el God Valley y en el Flashback destacaron además no es territorio del gobierno mundial, es decir, se la pela que lo sea o no lo sea. Son dioses, son Tenrubitos y pueden hacer lo que quieran en el país que quieran. Y aunque fuera aliado al gobierno mundial, ya sabemos cómo son los Tenrubitos, tienen muchísimo odio a la raza de los Jojin y además, y que pueda alimentar un poco todo esto en el Reverie, tanto Neptuno como Shirahoshi tuvieron una movida bastante gorda con unos Tenrubitos, con Sancharlos y demás, que gracias al final al Don Quixote Ñosgar, que fue ejecutado a todo esto, pues los Jojin se salvaron. Pero, ¿cómo son los Tenrubitos? Son muy vengativos, son súper orgullosos y chulos y pueden hacer lo que quieran, con lo que no descartaría ni mucho menos que pusieran el punto de mira en la isla Jojin para intentar aniquilarla, mandar a la mierda a todos los Jojin y hacer ahí el juego. Además, también ayudaría a cerrar ciertas cosas pendientes que tenemos dentro de este arco. Todo el mundo esperamos en algún momento un regreso a la isla Jojin, al igual que lo podemos esperar de Wano. Avanzar un poquito con el tema de Poseidón, porque vale, sabemos que Shirahoshi es Poseidón, pero bueno, habrá que sacar eso adelante de alguna forma, habrá que hacer algo. A ver qué pasa con el barco de la promesa, con el arca Noah, con esa disculpa de Joy Boy, tal vez se puede desarrollar un poquito más. Y sobre todo, la predicción de Madame Charlie que nos dejó ahí un poco en el aire de que alguien con sombrero de paja casi totalmente seguros, Mugiwara no Luffy, destruiría la isla Jojin. Puede ser que tenga que ver con todo esto de una manera u otra. No lo descartaría ni mucho menos. Y ahora vamos a la parte que más me interesa de hablar de este vídeo y la razón principal por la que he decidido sacar todo esto adelante. Y es que hay una viñeta en el capítulo precisamente cuando están explicando todo esto de que cada tres años hacen una cacería, una eliminación de nativos para ver quién es el tenrubito más fuerte y demás. Mientras este tenrubito explica todo esto, tiene a sus lados seis cofres. Que al principio podía parecer una decoración sin más, pero bueno, ahí nosotros leyendo el capítulo al momento nos dimos cuenta de que cabría la posibilidad de que son cofres donde hay algo. Tal vez el premio de toda esta cacería, tal vez alguna otra cosilla, lo que sea, pero bueno, como que puede haber algo dentro de esos cofres. Y automáticamente yo y entiendo que muchos pensamos, oye, vamos a atar cabos. Todos estamos esperando que en este potencial flashback, además de ver cómo se instauran los tenrubitos aquí dentro de God Valley, vengan los señoritos piratas Rocks con Rocks di Shebe, Kaido, Big Mom y toda la pesca a intentar liarla gordísima y que también aparezcan Garpy Roger. Pues bueno, hay una gran pista que puede hacer deducir qué es lo que hay dentro de esos cofres y es que se nos explicó que Big Mom consiguió la Akuma no Mi Wowo no Mi modelo dragón, la de Kaido, que se la consiguió para Kaido tras el incidente de God Valley. Es decir, simple y llanamente que la Akuma no Mi de Kaido estaba aquí en God Valley. Por otro lado, estos cofres también pueden recordar mucho al cofre donde estaba guardada la Ito Ito no Mi que más adelante Luffy se comería. Lo vemos en el capítulo 1 cómo está ahí el cofre vacío con un cofre que recuerda mucho a estos 6 cofres. Pero claro, vamos a pensar más, Nakamas. Si son 6 cofres, debería haber 6 Akuma no Mi. He estado pensando y encaja todo a la perfección. El primer cofre de todos pues tendrá la Wowo no Mi de Kaido porque esto ya es una evidencia de que está dentro de todo God Valley. La de Big Mom la descartamos porque recordemos que la obtuvo siendo una niña con los poderes de Madre Carmel. Pero, claro, si Big Mom consiguió esa Akuma no Mi aquí, entendemos que es por el incidente que hubo con Rox Dyshevik y compañía, con lo que todos los piratas Rox vendrían para aquí y podrían conseguir algunas de estas Akuma no Mi. Chirohige. Chirohige, no sabemos en qué momento de toda su carrera consiguió la Akuma no Mi que tiene, la Gura Gura no Mi, con lo que podría ser que estuviera dentro de uno de estos cofres también. Lo mismo con otro pirata muy conocido que no le hemos visto en el manga pero que sí que sabemos que es de gran reconocimiento, ha salido en películas y en especiales y es Shiki el león dorado con su Akuma no Mi de poder hacer levitar todo lo que toca. Shiki tuvo que estar en el incidente de God Valley porque pertenecía a los Piratas Rocks y aquí es tal vez donde pudo conseguir su Akuma no Mi también. Por otro lado, dos apuestas sencillas y que cabe mucha posibilidad también y es que son que Ivankov y Kuma salieran de aquí con una Akuma no Mi, es decir, que entraran sin ser usuarios pero que en algún momento de todo el incidente o cuando fuera, pues Ivankov comiera la Akuma no Mi que tiene de las hormonas y Kuma comiera la Niku Niku no Mi, creo que se llama. De esta manera irían ya cinco personajes que las tendrían. La Akuma no Mi de Kaido, la de Shirohige, la de Shiki, tres Piratas Rocks y por otro lado dos revolucionarios, Ivankov y Kuma. Quedaría una sexta a Akuma no Mi que diréis, joder, ¿cuál puede ser? Yo tengo dos apuestas, la primera de todas es que nos sorprendamos a todo el mundo y veamos que uno de los esclavos, como comenté en la review, sea Sir Crocodile, bueno, Crocodile chiquito en este caso, y de ahí toda la movida pues de que se descubre el secreto que tiene Crocodile y que Ivankov conoce pero que no quiere que se sepa bajo ningún concepto y que fuera aquí pues donde básicamente conseguiría la Tsuna Tsuna no Mi, una opción bastante guay pero claro, todavía faltaría ver si está Crocodile dentro de todo este percal y si no, pues se tendría que descartar. Pero hay otra opción que la veo bastante lógica y bastante probable y es, atentos a esto porque este personaje es una fumada espectacular, pero pensadlo. Esta mujer de aquí, que no me acuerdo ni de cómo se llama, es más, no sé si tiene nombre tan siquiera, sabemos que es del clan Kurosumi, de la familia Kurosumi, quien le comió junto al viejo de los cojones todo el coco a Orochi para que fuera lo malo malísimo que es y que esta mujer encaja mucho, que esté aquí por dos motivos. Uno, que la Kuma no Mi de Orochi se encontrara aquí y que esta señora la consiguiera ahí, en ese lugar y ahí es pues más adelante donde se la ofrecerían al propio Orochi. Esta mujer usa la Mane Mane no Mi, la Kuma no Mi de Bon Clay que anteriormente tenía esta mujer y va así, pasándose las caras, se ve que salen las caras de los piratas Rocks. En especial salen dos, la de Miss Bucking versión joven, la cual obviamente recordaría Stussy porque Stussy es un clon de Miss Bucking y se le ve ahí y por otro lado la de Shiki el león dorado que también se le ve, entonces claro, si se ve a estos dos de Rocks es o porque esta vieja estuvo dentro de Rocks o porque esta vieja estuvo en el incidente de Ghost Valley. Cualquiera de las dos opciones te las puedo comprar, la conclusión es que esta señora estuvo en Ghost Valley y pudo conseguir esta Akuma no Mi ahí. Toma ya, ya me he fumado el porrazo, ¿qué os parece? Con lo que esas son mis seis Akuma no Mi apuesta personal que van a estar en esos seis cofres del tesoro. Y vamos con lo último de todo Nakamas que esto es ya un poquito más teoría que detalle que se ha sacado del capítulo pero que me apetece mucho comentarla. Es sobre Figar Langarlin, un personaje el cual, bueno, ya nos dio unas vibes de que tal vez tendría algo que ver con Sanks y que bueno, pues que tras verlo en versión joven no sabemos si el color del pelo será rojo o no pero que desde luego tras verlo en versión joven vemos ahí unos aires de Sanks interesantes. Posiblemente tengamos un pequeño salto temporal dentro del propio Flashback, algo así como nueve o diez meses más o menos porque se supone que cuando los Piratas Rocks vienen aquí a destruirlo todo los Tenrubitos ya están instaurados y en este momento todavía no están del todo instaurados entonces tienen que pasar dentro de este lapso de hace 38 años, en ese año tiene que pasar pues lo que estamos viendo ahora y la invasión de los Piratas Rocks que sabemos que fue hace 38 años con lo que hay unos meses con los que jugar. En esos meses Garlin podría haber tenido a su hijo, a Sanks con alguien tal vez de God Valley o con algún otro Tenrubito o lo que fuera pero ahí en God Valley eso es lo importante. Ahí con un Sanks ya nacido pues cuando vinieron todos los Piratas Rocks en el incidente en ese suceso fue pues cuando o bien Figarland o bien la madre que me pega más de la madre que de Figarland Garlin la verdad el cual tiene pinta de que bueno, si tiene que morir el niño pues que muera. Metería en un cofre de esos de Akuma no Mi que hemos visto anteriormente que ya estarían vacíos porque los Piratas Rocks ya las hubieran pillado o los revolucionarios ya hubieran pillado las suyas correspondientes y en uno de esos cofres pues sería donde metería al hijo y lo metería pues en el barco de los Piratas de Roger o lo dejó por ahí y Roger se lo llevó pues como un montón de un montón de tesoros pues para tener comida dinero y demás o lo que fuera pero bueno ya sabemos la historia canónica de que Roger se encontró a un Shanks bebé en un cofre tras el incidente de God Valley eso lo sabemos y está verificadísimo con lo que hay que encontrar cuál es la razón de que se lo encontrara ahí y es pues lo que acabo de explicar y aquí es donde hay una cosa muy chula que se puede enlazar un poquito más a que Figarland Garlin efectivamente sea el padre de Roger y es que sabemos que Garlin estaba en God Valley y sabemos que Shirohige tarde o temprano vendrá a God Valley a hacer toda la movida pues bueno en el capítulo 434 del manga hay un momento en el que se encuentran por primera vez para nosotros Shirohige y Shanks donde viene Shanks con todo el sake a hablar un poco con Shirohige y demás y Shirohige explica que cada vez que ve esa cara la cara de Shanks la cicatriz que le hizo aquel tipo todavía le palpita esto podíamos pensar que se estaba refiriendo a Roger dando a entender pues que Shanks era pues un discípulo dentro de la tripulación de Roger y que le recordara a Roger pero también puede ser que una de las cicatrices más famosas que tiene Shirohige viniera a raíz de esta invasión a God Valley donde Figarland Garlin que en ese momento se parecía mucho a Shanks le hizo esa cicatriz intentando defender a los tenrubitos y a todos y ahora pues que Figarland Garlin ya se ha hecho mayorcito pero Shanks pues todavía es joven y puede recordarle bastante a Garlin al verle la cara le palpite por eso mismo estas son todas las cositas así un poco más destacables que considero que pueden ser interesantes dentro de este capítulo 1095 esto más los 30 minutazos que salieron de review lo juntáis y tenéis vamos el pack completo edición deluxe del 1095 espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Nakamas durante toda esta semana habrá directos habrá vídeos teorizando un poquito más lógicamente quiero también vuestros comentarios aquí debajo para que se alimente todo más esto y si hay algún detallito que no he comentado pues que lo comentéis ahí debajo que para esto consiste esta sección y sobre todo Nakamas que si os ha gustado el videíto vayáis ahí debajo y le dais al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo muchas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!